vamos a empezar por hacer una flor como esta y que consiste en ocho anillas para eso vamos a necesitar utilizar nuestras pinzas y hacerle el doblez aquí para que el hilo no se atore vamos a tomar la anilla así y vamos a hacer diez medios puntos en lo que es aquí esta parte entonces como saben yo no hago nudos en el hilo sino que nada más empiezo meto el cancho saco la lazada y hago un medio punto otra vez repito 2 4 5 bueno vamos a hacer 10 medios puntos aquí ya hice los 10 medios puntos y lo que voy a hacer es agarrar otra anilla y colocarla de la misma forma así y también hacer 10 medios puntos unirla a la otra con 10 medios puntos y lo hago de esta manera si se fijan el hilo sobrante lo voy ocultando entre el mismo tejido ahí estamos 1 2 3 4 5 y bueno 10 medios puntos hasta llegar aquí terminamos los 10 medios puntos en esa vamos a agarrar otra anilla y la vamos a unir a las otras dos también con 10 medios puntos y bueno vamos a repetir este paso con las 8 anillas bueno en este caso nos quedan por unir 5 más ya que las 8 anillas están listas estamos listos para cerrar y lo vamos a hacer de esta manera vamos a hacer un punto deslizado aquí donde iniciamos ahí está después hacemos 4 cadenas y lo que vamos a hacer es darle vuelta a la flor y traemos la cadena aquí por atrás metemos el cancho y vamos a empezar a hacer 4 medios puntos en las anillas del lado de adentro 1 2 3 4 nos pasamos a la siguiente 1 2 3 4 y a la siguiente y bueno vamos a ir repitiendo estos pasos de hacer 4 medios puntos en todas las anillas hasta que lleguemos aquí ya que llegaron al final aquí van a cerrar esta vuelta con un punto deslizado después van a hacer 5 cadenas y lo que van a hacer es ahora trabajar darle la vuelta aquí trabajar en la parte del revés traer esas 5 cadenas que hicieron acá arriba y van a hacer un punto deslizado acá después de hacer 5 cadenas después de hacer 5 cadenas traerlas aquí atravesando esta anilla y hacer un punto deslizado aquí en medio de estas dos anillas ahora hacer otras 5 cadenas y repetir el paso traer esas cadenas aquí atravesando esta anilla y hacer un punto deslizado y otra 5 y lo mismo y bueno vamos a ir repitiendo estos pasos hasta que lleguen aquí aquí hice las últimas 5 cadenas y lo que voy a hacer ahora aquí donde inicié voy a hacer un punto deslizado y ya aquí ya estamos listos para cortar el hilo y bueno esta pieza va a ser la primera pero todas las que siguen todas las capas son exactamente iguales lo único que cambia es el color si se fijan también aquí seguí esos mismos pasos simplemente le fui aumentando el número de anillas lo mismo en la capa que sigue y en la otra y en la otra total son 5 capas que se van a unir con aguja e hilo entonces para hacer las otras siguen exactamente el mismo procedimiento que aquí solamente van a aumentar el mismo número de anillas en estas son 8 en las segundas son 12 en las segundas 12 16 en la tercera 19 en la cuarta y 23 en la última para hacer el centro es bien sencillo estoy utilizando el hilo de otro color y lo que hago es solamente es hacer medios puntos como lo hicimos en el monedero primavera solamente meto el gancho jalo el hilo y empiezo a hacer los medios puntos en todo alrededor y bueno medios puntos hasta llegar aquí y vamos a hacer ya que terminemos vamos a hacer un punto deslizado para cerrar esa vuelta y bueno para iniciar otra subimos con una cadena y repiten el mismo paso de hacer medios puntos hasta que esté relleno como pueden tomar como referencia como dije antes el monedero primavera se me ha olvidado decirles que yo estoy utilizando dos colores por ejemplo aquí inicie con un color como rosa fuerte y después estoy utilizando uno más claro otra vez fuerte clara y fuerte es completamente opcional si ustedes quieren usar dos colores o uno solo la combinación también depende de ustedes y después y Gracias. Ya que tenemos todas las capas listas, la primera, la segunda, tercera, cuarta y quinta, así es como se ve al revés, todas están desprendidas porque no las hemos unido, en esta yo ya la uní y la uní con aguja e hilo y así es como se mira. A la última hilera le agregué aproximadamente 3 vueltas de medio punto y eso lo hice antes de unirla. Entonces, en cada capa, se acuerdan que les dije que hiciéramos 5 cadenas, verdad? Bueno, esas son las que nos van a ayudar para unirla. En la última, en este caso, es la que nos va a ayudar a montar los medios puntos. Entonces, en todos estos espacios, en todas estas cadenitas, vamos a montar 5 medios puntos. Bien. Bien. Estos son los 5 primeros que hago. Me paso al siguiente y también 5 medios puntos. Y bueno, así vamos a ir montando 5 medios puntos en todos estos espacios hasta que llegamos aquí. Ya que llegamos al final, lo que vamos a hacer es cerrar aquí donde iniciamos con un punto deslizado. y para iniciar una nueva vuelta, vamos a hacer una cadena y vamos a seguir con medios puntos, puros medios puntos hasta que lleguemos aquí. Después, subiremos con otra cadena y repetimos para hacer otra vuelta de medio punto. Son aproximadamente 3 vueltas. Y ya cuando terminen las 3 vueltas, solamente cortan y ocultan el exceso de hilo. Y así se ve esta pieza ya terminada. Y ahora sí ya estamos listos para ir uniendo capa por capa. Y para eso, tenemos que yo primero uno la más chica con la más grande. Entonces, otra vez, estos espacios, estas cadenas que hicimos, son las que nos van a auxiliar para hacerlo. Y de la manera que yo lo hago es, por ejemplo, la segunda capa, me aseguro de que esta parte va alineada con esta, con las cadenas que hicimos en la primer capa. Entonces, tomo mi aguja e hilo y voy uniendo. El hilo que sea del mismo color para que no se vea feo. Entonces, ir así uniendo todo. Está perfectamente alineado. Y ya, después seguimos el mismo paso con esta. Otra vez, la cadena, esa cadena de la capa anterior, tiene que ir alineada con esta parte de la capa que vamos a unir. Y también con aguja e hilo la unimos. Y vamos repitiendo estos pasos. Otra vez, la capa de la anterior con esta parte de la anilla. Esto. Entonces, espero que este punto haya quedado claro. Es bien sencillo unir con aguja e hilo. Y bueno, les voy a mostrar otra vez más. Así es como se ve. Y por afuera no se notan las costuras. No. No.